Chicos, hoy es un buen día para comprarnos una ropa nueva Porque tengo dinero justamente para eso Y quiero pues, este, tener ropa para cuando haya una fiesta o haya cualquier cosa Pues tener ropa para poder lucirla y así Porque ya me cansé, miren, siempre estoy de rojo No tengo tres kilos de ropa Me voy para Alema ¿Qué pasó aquí? Señorita Voy a buscar Forstona Señorita ¿Puedes bajarte? Por favor, me estás ensuciando a mi escritorio Pero es que no me hace caso, está usted cantando y no sé qué Y vengo literalmente a su tienda de ropa y no me atiende Disculpe, disculpe, me estás gritando, creo Te disculpe, te disculpe, no te preocupes No, 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 no me estoy gritando Ay, 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 respeteme, respeteme Disculpe, disculpe, dime qué se te ofrece Pues vengo a su tienda de ropa porque quiero ropa nueva para vestirme yo Y para hacer tipo campeones de fiesta ¿Quieres ropa nueva? Es que quiero ropa nueva Es que no, 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 desde Navidad no trae una mameta No tiene nada, no tiene nada de ropa para que me pueda vender Tengo un gorrito Y este, pero este Tengo estas pantoflas, tengo este pantaloncito bonito Y este chopete es bonito Pero si ya esto es de estos de Navidad Esto también tengo esta chopita bonita Y este pantalón también Esto te va a encantar, mira Es para que modeles como conejito, es bonito No, pero es que yo lo que hice es para pasco Esto es para cuando sea marzo Pero escucha, pero a ver Mira, está bonito, ¿ves? Mira, mira Y eso es muy cuadrado ¿Qué es eso? Es un pantalón Ahí está bonito, ahí está bonito, ahí está bonito Pero ese pantalón, ese pantalón Ese pantalón, ¿qué es con este de aquí? ¿Por qué se lo pone usted? Mira, ahí está, ahí está bonito, mira, ahí está Pero ese para mí, eso me lo tiene que dar a mí Porque yo me tengo que vestir Ah, disculpa, ¿qué tal? Toma Dios mío, se está vistiendo usted ¿Por qué hay un botón? Es el nuevo Clint East ¿Qué tal? Señorita Jacinta Hola, ¿qué tal, gatita Juanita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vengo por mi pedido de... Ah, sus botas Tranquilo, papeto Ya me han llegado Ya son de... Son de Gochecraft Acá está, mira Claro, claro, claro Yo soy el gato con botas La leyenda Un gusto, señorita Un gusto Un gusto, señor gato con botas No he visto aún su película Pero quiero verla Toma, ahí sí, pa' usted Pa' usted, pa' usted Pa' usted, pa' usted Muchas gracias Adiós, gato con botas Vaya, vaya, señor Fué ese La leyenda No, no te acerques mucho No te acerques mucho No te acerques mucho No te acerques mucho Dame esa boca Dame esa boca Gracias, señoritas No, no, no No se preocupen No se preocupen Dame las botas ¿Qué esas botas son mías? Pape Esas botas son mías No, no, no Y sí, mamita Bien, son de mi conjunto Mamita, es que me gustan las botas Y para qué se las pone todavía Con sus patas adictas cochinas Ya, ya, ahí estoy Ya, llévate Son, son 80 diamantes ¿Vas pagar o no vas pagar? ¿Por qué 80 diamantes? Tengo que probarme Pero la ropa Ay, Dios mío Es que es la ropa de Navidad Miren lo que me da, chicos Por cierto Te queda un reto de like 800 likes para el día de hoy Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos Como es La palabra del día de hoy Es Cama Así que si quieren Cama Les daré un corazoncito Y vamos a probarnos Y vamos a probarnos esta Mucho te estás demorando Mucho te estás demorando Vais para allá Vais para allá Y me voy a poner esa ropa Dios mío No, no, no No hay ni privacidad Para ponerme esa ropa Y lo peor de todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es ropa de Navidad Yo ya no estoy Navidad Miren esto Y la patufla La patufla Y la patufla Está muy bonita Me la voy a quedar Yo creo Miren esto Y ahora esto Esto Y esto Y esto Miren Ay no Que navideño Y esta de acá Miren chicos Para la pascua Soy un conejo Uy pero me queda muy mal El sombrero Bueno pasará Eh señorita Este mami Ya te puedes apurar Ya tengo que irme A pasarme Esta ropa Es de Navidad Y de Pascua Yo le he dicho Que esto es de Navidad Que no te doy Yo no me puedo vestir Con esa ropa No señorita Ya vuelvo En la próxima ocasión No se preocupe Ya vais Ya me va a pasar Eso me creció Miren Me robé la pantufla Eh vale señora Me voy para el Ema Dios mío Se fue Se fue Su propio Esa es la casa de Andrei Que le habrá pasado En la casa de Andrei Está un poquito Destruy No se que acaba de pasar En la casa de Andrei Pero bueno Vamos por mi desayuno Y creo que me robé Las pantuflas de Navidad No pasa nada Me quedan bien Porque son rojitas Como yo Y vamos al restaurante Y vamos ¿Qué hace? ¿Cómo se llamaba este? Era un personaje de Alde Hola Hola ¿Qué te pasa? ¿Cómo te llamabas? Me olvidé Me llamo el grandioso Celeber El grandioso Celeber Celeber Pero ¿Qué haces aquí Celeber? ¿Qué pasa? Ah este nada Estaba trabajando aquí Arreglando algunas cositas Y ese tonto ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás haciendo Como Silena? ¿Qué le pasa? Ah sí, sí, sí Bueno Es que es mi restaurante Yo lo cumplé Claro que sí Es mi restaurante Él es mi trabajador Sí, sí, sí Lo he comprado Señorita Claro que sí El grandioso Celeber El grandioso Celeber El grandioso Celeber El grandioso Celeber Claro ¿Cómo que me dan lo de siempre? Ah, me mullé Trabajo por a mí Por favor ¿Qué pasa? Discúlpeme, discúlpeme Gran Celeber Yo ahorita me pongo a cocinar No se preocupe Ah sí, claro, claro, claro Pues trabaja rápido Trabaja rápido Por favor Estoy viendo el fondo de todo Me mullé Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señorita bonita? Eh, ¿qué pasa? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, ten cuidado Eh, 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 eh Eh, ¿qué pasa? Bótalo, bótalo tu restaurante A ver, a ver, no Vete al restaurante Vete al restaurante No, no, no No, puedes estar haciéndole eso a la gente No, puedes estar haciéndole eso a la gente Te voy a despedir No, no Los tres diamantes que te pagamos Ahora te voy a apagar un lingüote de hierro, eh No Ah, por favor, atiende bien a la señorita Atiéndeme, atiéndeme Vale, vale, vale No se pruebe Ah, por favor ¿Quieres un café? ¿Quieres un café, verdad? Sí, dame un café, rápido Dame un café Oye, en lo que te preparo tu café ¿Qué te parece si más rato vamos a la casa del Alde? ¿Te apetece? ¿Qué te apetece si vamos ahorita? Eh, ay, pero es que estoy preparando tu café Y luego me van a despedir por tu culpa No, dame, dame el café y nos vamos ahorita a la casa del Alde Estoy enojada Nada, ¿te molesta tú? ¿Molesta estoy yo? Eh, no Tú me vas a estar molestando ¿Será porque me golpeaste? Yo, yo No, no, tú te cruzaste Es muy diferente Me llevo esto No, no, no te lleves nada Toma, toma, toma Toma ¿Dónde estás? Oye, oye, oye Oye, deja la cocina Bueno Eh, 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 eh No me faltes el respeto Que te prometo que le digo a tu jefe Para que te mate No, 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 no Toma, toma ¿Qué es esto? Deja de darme siempre la misma comida Yo quiero mi café Pero es que me quedé sin café Vamos a ver a Alde Vete Vamos, vamos, vamos Él debe tener café Sí, sí, debe tener café Sí, porque tu restaurante Se está yendo al... El mío no No es mío Es el de célebre No es el mío Pero ese es el partor Pensé que estaba de vacaciones ¿Vamos, vamos, vamos? Partor, el partor, el partor, el partor, el partor ¿Partor? Está siendo la casa de Alde Mira justo donde íbamos a ir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cálmate ¿Qué? Lájate Respira Pero es que él dijo que estaba de vacaciones Por esto esta semana No lo hemos visto ¡Ah! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Te metió, moro! ¡Te metió! ¡No, no, no! ¡Me está engañando! ¡Me está engañando! ¡Te metió! ¡Somos mejores amigos! ¡Pero me está engañando! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Más silencio! ¡Más silencio! Ok, ok ¡Escúchame! Alde Esta es la casa de Alde ¿Dónde está Alde? En primer lugar Alde Vamos, vamos a buscarlo acá abajo Alde ¡No, todo tu oído está! ¡Te vas a ojar! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ven para acá! ¡Sigue, sigue, sigue! Vamos al segundo piso Vamos a ver Vamos, vamos Ahí debe estar Ahí debe estar Debe estar ahí Alde Con el parto Debe estar hablando Con la vida Sí, sí, sí Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡Están durmidos! ¿Por qué está parado, Espartor? ¡Espartor, está parado! ¡Está echado, ahora sí! ¿Qué? ¡Pero están durmiendo juntos! ¡No, no, no! Escúchame ¿Por eso de Marlina? ¿Por eso de Marlina? ¿Por qué están durmiendo juntos? ¿Por qué están durmiendo juntos? ¿Por qué están durmiendo juntos? ¡No lo puedo creer! ¡Ay! No quiero ser verdad No quiero ser verdad No quiero ser verdad Adiós Luego van a tener una explicación Pero no quiero ser Yo también Vámonos, vámonos Adiós Chicos Yo es Partor y Marlina Debe estar en la misma cama Y no sabemos por qué